Me saco diot Javier El Zorí. Como sabéis, Javier El Zorí no necesita ninguna presentación, como ninguna de las otras tres personas que nos acompañan. Es sociólogo, investigador. Yo creo que ha trabajado sobre todo en el campo de los valores, de la juventud, pero me parece que hoy nos va a sorprender con otros enfoques. Le paso la palabra. Yo creo que la cultura es una invención permanente. La cultura no es solamente algo que está dado, que está ahí, en un cajón. Y que cada cual según sus preferencias cogiendo. Eso también es. Pero desde lo dado, a veces muy convencional, repetitivo, en realidad avanzamos hacia lo creado. De ahí que la cultura es más que un museo. La cultura es la vida misma. Por eso el patrimonio cultural de un pueblo, además de inmenso y diverso, es un patrimonio que se está haciendo. Es un patrimonio también vivo. Hemos escuchado unos versos. Ahí tenemos un ejemplo claro de algo que está dado en la historia, pero que constantemente se renueva. Se renueva en algún sitio he leído que quieren hacer, están pidiendo a los verchos como patrimonio de la humanidad. Yo me voy a detener en tres cosas de las que realmente nunca, no suelo hablar, porque ya he pensado hablar sobre los valores de los vascos, pero estoy tan harto de hablar de eso que he decidido meterme en otros terrenos. Voy a hablar de lo culinario gastronómico, voy a hablar de la música y en particular de los coros vascos. Y si me da tiempo, hablaré de los grupos de amistad y reflexión que hay entre nosotros. Hombre, lo culinario gastronómico, lo que más llama la atención, lo que en primer lugar pensamos todos, es en el reconocimiento internacional que tiene, digamos, la gastronomía básica, que algunos comparan con las cocinas más importantes del mundo, la francesa, la japonesa o la china. Aquí en el entorno de San Sebastián, exceptuando París, tenemos la máxima concentración de estrellas Michelin. Tenemos la primera universidad culinaria, que yo sepa, y con muchos alumnos. Hay un reconocimiento social muy grande, digamos, al término de… a toda la cuestión gastronómica. Y me estoy fijando que en los tambores de oro de San Sebastián lo que más hay son periodistas, lo cual es interesante. Y además de periodistas, después vienen cocineros. Hay tres cocineros y había también un crítico de cocina al quien le quitaron el tambor. Bueno, aquí tenemos concursos gastronómicos continuamente, además son muy recordados. Evidentemente la morciría de Berstein, no puedo no citarla porque yo soy de Berstein. Y obviamente es la mejor morciría del mundo y que nadie se atreve a decirlo que no. Hay concursos de morciría, el concurso de quesos de Iazabra, tal fenómeno de los pinchos, que sí que tú vas a hablar también, algo de los pinchos, ¿no? Que es verdad que convierte a las partes viejas nuestras en parques temáticos y ahora últimamente cada vez más, excepto en los pocos meses que quedamos en casa solamente los de casa, ¿no? Que es básicamente de noviembre a febrero, que es cuando entonces estamos los de casa tomando nuestros pinchos. Están las sociedades gastronómicas, de la cual supondría incluso un tratamiento propio. Y ver cómo está evolucionando, no del todo, de una concepción paternalista, tanto en el sentido de machista, de masculino, como en lo interclasista, que merecería que me dedicara más tiempo, pero no voy a ir a eso. Yo creo que hay una evolución aquí de paternalista a meramente popular. Y no son clubes a la inglesa, aunque hay alguno por ahí perdido, pero que esto no es sociedad gastronómica. En la cocina vasca hubo siempre un respeto al producto, que se ha procurado no enmascarar y que se ha procurado no alinear con demasiadas cosas. Recordar que la gran revolución de la cocina vasca de los años 60 y 70 se denominaba la cocina de mercado, la que había en el mercado y la que aliaba lo autóctono con lo que había en ese momento. Una triste evolución de esto es el tránsito que vivimos ahora de la calidad de la cocina cotidiana al fast food. Y dejamos ya la cocina para los fines de semana. Bueno, me gustaría dedicar más tiempo que el que tengo a las consecuencias de la prohibición de fumar y que conste que no soy fumador. Pero la prohibición de fumar corre por esa especie de cosa que tenemos aquí de pensar que los nórdicos son los más listos, los más inteligentes, los que mejor hacen las cosas y los que mejor han resuelto las cosas. Pues esta prohibición de fumar, tan así como se ha hecho, pues tiene una serie de consecuencias. Una de ellas es que la convivialidad en las sobremesas, pues en gran parte está desapareciendo o es mucho menor. En segundo lugar, los fumadores salen a fumar, digamos, a la calle, con lo cual los vecinos que llevan alrededor de donde salen a fumar, pues no pueden dormir. Aquí hay quizás un ejemplo de lo que yo llamaría un contrapatrimonio vasco. Un contrapatrimonio vasco. Se ha privilegiado el olocio nocturno y ruidoso sobre el descanso intrafamiliar y hemos creado la figura de los bebedores pasivos. Y termino con este primer apartado, para no pasarme de mis 12-15 minutos. Tradicionalmente era la Checo André la que cocinaba. Era la Checo André y los grandes cocineros estaban en los restaurantes. Yo me pregunto si es una hipótesis verificable que las nuevas generaciones, los que tienen menos de 35 años, las parejas de menos de 35 años, si los chicos no están cocinando más que las chicas en casa. Dices que no, Berlín, no. Bueno, pues yo le he hecho como hipótesis que habría que verificar. La música. Quería hablar de los coros, pero no puedo no empezar hablando del patrimonio musical vasco. O sea, ahí tenemos un patrimonio musical desde muchas cosas. Tenemos desde compositores, intérpretes, cantautores, y a Saldis, conciertos de ópera, etcétera. Óperas, la impronta, la música, estaba música y música era llamada clásica. Los nombres que mientras estaba preparando ese texto me han venido a la cabeza pues son los de Guridius, Andizaga, Solonzábal, Aita Donostia, Arrita, tú me has dicho que tengo que decir Gurriti. Te he dicho que voy a decir yo. Sí, pero también lo digo yo. Luis de Pablo, Escudero, Ramón Lazcano, que es, bueno, estos, hay que decir la verdad, muy pocos de estos autores vascos son interpretados fuera de Euskadi, y no digamos fuera de España. Muy pocos. No me olvido de Rabel, que evidentemente nació en Zibur, pero Rabel nunca se sintió vasco. Luego ahí tendríamos otro problema en el cual no voy a entrar quién es vasco. Pero Rabel nunca se sintió, pero no sé qué me haya olvidado de Rabel, que es de todos los vascos de cuna, evidentemente más internacional. A veces se cita a los esclavos felices de Arriaga, al cuarteto de Arriaga, pero muy poco más. En el intérprete sí tenemos mucha más achuca, roza, baleta, y hay gente moderna que a mí me gusta mucho recordar. Algunos son de aquí, Judith Jauregui, Joshua Quiñena, y luego básicamente los hermanos Mena. Juanjo Mena es director de la Orquesta de la BBC de Manchester, es una figura internacional como dirección de orquesta, y su hermano, Carlos Mena, pues es un contratenor de primera fila. Pero también están los cantautores vascos, y claro, tengo que citar en primer lugar a Urco, porque lo tengo que ir delante, y si no le cito ahí la que me... Pero aquí, el Isabel Lete, Miquel Aboa, Benito Richunde, Kepojonkeari, un montón, y tenemos la música rock y punk basca, que tiene su fuerza, y que tiene su expresión, digamos, de la cultura. Yo, los nombres que se me han ocurrido son Cortato, Fermín, Muguroza, Tuncantón, y la verdad es que no ha dejado de sorprenderme un grupo, que no sé si sigue en funcionamiento, ya me dirás luego la escena, que se llama Nuevo Catecismo Católico. Existe ese grupo y ha desaparecido. Es que no deja de llamarme la atención que haya un grupo que se llame Nuevo Catecismo Católico. Y luego está, evidentemente, la música religiosa, en la cual muchos de los que tenemos nuestra edad, entramos a la música, pero yo quiero hablar de los coros. Y en los coros, tenemos ciertamente los coros que, sin ser profesionales, son profesionales, y que realmente han ejercido, y sigue creciendo una influencia, bueno, una presencia, mejor dicho, e influencia muy grande, pues, en los Fueron Donostiarra, en el coro Beaso, en todos sus conjuntos, el Andramari, el coro Grogueranista, en las localidades, la bendita cora Luinade de Asain, también hay en Vergara, el Orfeo en Vergara, pero es mejor la cora Luinade de Asain. Y luego, bueno, pues estos coros, yo tenía que apuntaros una serie de proyecciones, de ejemplos que yo he vivido, de auténticos éxitos, en la Sala Plei, y el de París, en la Filarmonía de Londres, etcétera, ¿no? Luego, no puedo no citar, sabiendo además que está Garbiña aquí, pero lo digo porque es verdad, es el concurso de masas corales, de Tolosa, de proyección absolutamente internacional, y que este año celebra la 46 edición. Hay una confederación de coral, de coros vascos, la Eusklarico, Abesbacen al Carteán, y luego están los coros espontáneos, y yo creo que están de capa caída. Esos que, Urko me dice que no, me refiero a esos coros que a veces nos juntamos a comer, y después empezamos a cantar, y yo no sé si es que eso nos está bajando un poquito, en detrimento de otras cosas, ¿no? Pero eso supone un ambiente. Yo recuerdo, y perdonar una evocación personal, que estando nosotros estudiando yo en Lobaina, teníamos, había un coro vasco formal en París, y otro vasco informal en nuestro, en Lobaina, que solíamos ensayar todos los viernes a la noche, y después íbamos al Bierkelder a tomar cervezas, y al final conseguimos que nos pagaran rondas. Cantando. Cantando. Y una vez estuvimos con un sucesor en el Episcopado de San Sebastián, en una cervecería en Ugarden, en Ugarden es la cerveza blanca, magnífica, y allí estaba Juan María, que además le gusta mucho cantar, Juan María Ullarte, claro. Y termino, porque creo que me quedan dos minutos, y quisiera hablar de la tercera parte, que es, digamos, los grupos de reflexión, los grupos que existen entre nosotros, para pensar. Hay algunos de carácter científico y de altura internacional, pues, entonces, conocido el Donostia International Physics Center, en mi mundillo, pues, en Deusto tenemos el Grupo Europeo de Valores, que ahora sé que están preparando la investigación, la quinta investigación europea de valores, pero no hay otros grupos, tipo SHAO, al que yo pertenezco, que es un grupo de personas, que nos juntamos desde hace ya 15 años, nos hemos reunido más de 160 veces, los segundos viernes de cada mes, para arreglar el mundo. Y charlamos, discutimos entre nosotros, y a veces invitamos a alguna persona que venga a hablar. Y yo creo que estos grupos son muy importantes. Además de los SHAO, después yo he podido indagar por un articulito que he escrito, que hay otros grupos por ahí, que también se reúnen. Yo he sido invitado a dos de estos grupos en Vizcaya, y a dos en Guipúzcoa. Y luego hay muchos grupos en Euskadi con un afán, a veces puede ser simplemente de estar juntos. Yo preparando esto en un autobús vi la asociación de, no, los amigos de la poesía, creo que era de Inchaurrondo, o habré leído mal, o será de Alza, pero en el autobús, bueno, pues así como hay eso, pues hay una serie de grupos que algunos voy a citar, la Asociación Cultural Herágui, por ejemplo, en Guipúzcoa, lleva años y años haciendo una labor enorme. La Asociación Salautzón, la Fundación Aritmen Diarrieta, Eticarte, la Escuela de Experiencia de Goyere y Rola Garaya, como estos hay otros muchos grupos, que simplemente a veces están de arte, fotografía el camino de Santiago, caza y pesca, Pirenaica, en fin, yo creo que en Euskadi hay bastantes grupos de personas que se reúnen para hablar, para conversar, para divertirse, no solamente para comer. No solamente para comer. A nosotros en Xago nos ha costado convencer a los restaurantes a donde íbamos que nosotros no íbamos a comer, que íbamos a hablar. Y a uno de ellos que pretendían, digamos, explicarnos el contenido de cada plato, le decíamos que no. Pero no, es que nos hemos puesto con todo cariño y nos explicaban esto, iba con los… Que no, que no. Aquí darnos una comida con un precio ajustado y dejarnos hablar. Y de eso hay más de lo que pensamos. Sí es cierto que… Y que a mí me gustaría, y era la última cosa que quería decir, pero antes quiero añadir otra cosa también, que me gustaría que estos grupos tuvieran más de visibilidad social y sobre todo que participaran más en el diálogo social. Que no solamente quedaran, y eso es una cosa que nosotros en los shows dijimos que también íbamos a salir de vez en cuando, pues no como lobbies ni para decir a la gente lo que hay que hacer, sino simplemente para participar en el diálogo social, en lo que se llama, digamos, la sociedad civil. Y quiero decir que últimamente, y me alegra mucho decirlo, yo en mi último libro que he escrito, lo señalo casi al final, se han creado en Guipúzcoa, perdón, en Euskadi y también en Navarra, en la comunidad autónoma vasca y en Navarra, se han creado grupos en torno al fenómeno de la reconciliación. Yo tengo aquí una lista, pero no voy a leer, porque si no aquí me va a decir, pero hay bastantes. Yo creo que podemos hablar de unos 30 o 40 grupos que no son conocidos en este momento en Guipúzcoa, en el Foro de la Convivencia de Tolosa, en Urnieta Paz y Convivencia, procesos de diálogo y encuentro en Zarau, Cirún, Orio y Onda Rivía, procesos de agua y encuentro en Portugalete, Echevarría, Balmaseda, Polifonía Abierta, que es una sociedad civil en busca de la paz, en base a…, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos son de carácter parroquial, otros son grupos de amigos, otros están, digamos, les ayudan, pues, ya no gesto por la paz, pero también el gesto por la paz, o bien Locarri, o bien Baqueas, etcétera. Y yo creo que estos grupos son una esperanza de que la reconciliación poco a poco se hará en Euskadi. Caricasco. Vale.